hola mío cómo están mucho gusto que estén aquí conmigo otra vez nuevamente pues saludos de parte de su amigo pues esta vez venimos amigos a un mandado que culiacán venimos a recoger unos resultados de unos exámenes entonces pues aquí andamos en la ciudad de culiacán en la capital sinaloense entonces aquí vamos rumbo al centro a recoger los resultados del examen pues en este momento amigos se mira muy solo culiacán porque hay mucho gobierno la gente tiene miedo porque hay mucha inseguridad entonces nosotros venimos a mandado lo más rápido que después de nos vamos entonces vamos a llegar por este lado donde está los exámenes para recoger los resultados y de aquí nos vamos a comer al mercado garmelia entonces entonces aquí vamos amigos rumbo al mercado de armario a buscar unos tacos de cabeza por cierto también ricos amigos ahi vamos a la carrera e le vamos a la carrera me carga la carrera del david porque quiere irse luego bueno no queremos ir pues ya hemos llegado aquí al mercado amigos estamos amigos del mercado de armario echando unos tacos de cabeza por cierto están bien ricos amigos pues aquí vamos amigos ya la comimos ya nos vamos y vamos a la carrera para dónde está el carro esta vela tiene aquí la catedral bueno aquí vamos como está el callejón mamá esta calle paliza 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 la clave van a dar como no apuramos la cabeza le da con los bomberos los bomberos salen de la calle vamos a ponerte las piedras esperas ahorita me miren ya no vas a encontrar el carro ya lo vi ya lo viste bueno aquí en la oficina de atrás en la oficina de atrás vamos a chocar aquí aquí es una alianza pues aquí venimos ya del mercado amigos ya llenos entonces ya no para perico vámonos bueno voy a ir ahora eso bueno pues ya no vamos porque está muy caliente el terreno aquí en Culiacán entonces entonces amigos vamos por la salida norte de aquí de Culiacán rumbo a Mochis para allá quedan pericos entonces para allá vamos entonces seguiremos seguiremos grabando un poco más amigos lo que es la salida de Culiacán y vamos rumbo a Pericos entonces vamos llegando lo que es el túnel que va por aquí por abajo de la canasta aquí es la canasta entonces entonces vamos pasando al puente amigos entonces por aquí se está el puente negro del puente del tren pero no se alcanza a ver muy bien porque el carro está bajito pero aquí se mira el río de aquí de Culiacán un río muy bonito un día vamos a grabar aquí lo que es el malecón de Culiacán apenas se mira el puente ahí amigo aquí la mano derecha agarra para el lado del puente Tierra Blanca y para el lado izquierdo para Culiacancito vamos pasando el puente del nivel antes aquí era el primer semáforo de la entrada de Culiacán toda la gente que veníamos de Pericos aquí esperábamos el camionante aquí frente al mercadito era el primer semáforo ya tenía añales aquí a la mano izquierda estaba la feria ganadera antes amigo ahora está la plaza Sendero la plaza la feria ganadera la cambiaron para el lado de la Lía del Dorado entonces aquí están las plazas Las Canarias este es el primer semáforo ahora de aquí de Culiacán viniendo del lado norte y hoy agarramos la autopista Culiacán el Limón parece que se va matando la gente aquí no deben de correr más que a 80 60 80 nada más y la gente agarra 120 las carreteras no se hicieron para correr amigos se hicieron para traficar en ellas entonces vamos saliendo de Culiacán ya amigo aquí a la mano izquierda está la tumba de Charlino Sánchez donde lo encontraron muerto al lado izquierdo entonces hemos salido de aquí de Culiacán y vamos rumbo a Pericos entonces vamos llegando a la gasolinera Rosales y ahí va un carro que se metió a la carrera y calentó la amiga se calentó se aceleró la amiga la gente piensa que traen una una nave espacial miren levantó el carrito como a 130 140 y nosotros vamos a 90 80 se calienta se calienta la gente aquí muy fácil nomás te la rima le pegas una acelerón al carro y le aplasta se calienta como al viejo así somos aquí en Sinaloa amigo traemos un carrito viejo pero no nos dejamos nos calentamos de volar más que un carro del año de terreno o cualquier carro uno no quiere ser menos aquí así es la gente de Sinaloa todos andamos volando pero aquí no alcanzó uno en la pura donde junta la carretera uno lo quiso enflojar entonces se terminó la autopista y llegamos al limón de los ramos amigo el limón de los ramos ya es parte de colonia de Culiacán porque ya está muy cerquita está como 10 minutos de aquí de Culiacán aquí es una parte donde hay muchas motos se atraviesan se alcanzan la gente se atraviesa tienes que tener mucho cuidado con eso luego los carros te reviertan por los lados porque se desesperan parece que hay una reverencia provocan accidentes las personas por desesperados entonces mucho cuidado con eso tener mucha paciencia bueno bueno pues seguimos entonces de aquí sigue qué bonito arroyón está aquí todavía estamos en el limón de los ramos ya saliendo del pueblo aquí la gente tiene que andar a máximo 20 30 20 mínimo no tan recién porque te traigan las personas hay que darle chance al peatón a veces porque son personas adultas bueno salimos vamos saliendo del limón todavía quedan algunas casitas aquí por la por la curva hasta allá el canalón esto es parte del limón todavía y este cerro que está allá está enfrente del limón entonces la mano izquierda le está lo que era el empaque del puño ahí fue la pasaje cerros las celas y vamos pasamos por el canal principal del limón estamos estamos llegando a una parte donde donde ya están haciendo campos campestiles donde esto ya está habitando ya lo último que miramos de la naturaleza aquí en Sinaloa porque todo esto está vendiendo bueno estamos llegando a la caseta de cobro apagar apagar es el ovidio entonces aquí delantito está la campana la campana la mentada campana donde hacen ladrillo Bueno amigos pues Más o menos para llegar a Perico Hacemos como unos 15 minutos De aquí de la campana Una carrera normal A noventas A noventas, cien Es lo más que 10 minutos Los que van a 120 Los que van a recibir herencia Los que creen que son de hule Bueno Vamos a agarrar la subida Donde dicen que Que espantan a medianoche A muchos de aquí se les han quedado los carros A medianoche Será por el mismo miedo que tienen Pues Se les ha pegado los carros aquí Han escuchado ruidos muy raros Que arretan cadenas Que les sale un amigo caminando por la orilla de la carretera Que a muchos les apagan los carros Y así Hay mucha historia aquí de la subida esta Bueno pues Se mira más o menos Se mira seco el monte Porque ya se acaban de ir las lluvias Pero cuando está verde Todo esto parece jungla Mira bien bonito aquí Estamos en la mera subida de la campana Y ahora la estamos bajando Bueno Vamos a A dejar de hablar un momento Y vamos a grabar La carretera un ratito Y ya llegando vamos a hablar Bueno amigos pues Llegamos al valle de Mocorito De aquí empieza lo que es Agua salada A la mano derecha Está el capule Y al otro lado izquierdo está Terrenos De campestres Entonces ya vemos llegando a lo que es la entrada del dique Mariquita A la mano izquierda está el dique Bueno amigos aquí donde está esta granja Ahí derecho estaba una Como un cerco de puras tunas Donde era palo verde antes Nomás que quedó ahí lleno de agua Con el dique que hicieron Entonces era uno de los ranchitos Que estaban aquí cerquita también de pericos Entonces vamos llegando a lo que es el Otro canalón principal Es el mismo Pero da vuelta a los cerros Y vuelve a A regresarse por este lado Yendo rumbo a Aguapepe, Tepuche Y la vainilla Que este mismo pasa por Por el puente que va Por el mismo canal Cerca de la Bachoco Pasando así por un lado de pericos Por Por rancho viejo Zapotillo Y va a salir a A saliado de la Angostura Para aquel lado Entonces amigos aquí vamos llegando A otro pueblito Llamado Calomato Hay Calomato viejo Y Calomato nuevo Este es Calomato nuevo Entonces Vamos pasando por aquí Y así se mira el pueblo Este es como un pueblito A la orilla de la carretera Por acá entras Y sales para allá Para el lado de Los Altos de Jalisco Saliendo hacia Recoveco Puede entrar para el tamarín También por ahí Y aquí enseguida Está el empaque El Nazario Que era de los Cibarras O es No sé Ahí está el empaque Ahí vamos Llegando A Juanescutia Juanescutia Otro pueblito Que va creciendo También Que ya están Creciendo Hacia el fondo Hacia el lado El cerrito Que está allá Y aquí se venden Solares también Hay futuro aquí Juanescutia Pues ya vamos Llegando al puente Cuates A los puentes Cuates Esto es porque Le dicen puente Cuates Porque son los puentes Seguidos Dos arroyitos Entonces Al lado derecho Está Está Como se llama Este ranchito Muchos le llaman Al restaurante Chayo Y otros Le llaman Los puente Cuates Allá atrás del cerro Está la Pipima Otro ranchito Que está De los lados Del cerro Mira que hermoso Que chulada Que es la agricultura Mira Hay un alucinado Que es de hule De acero Y sin casco Para acabar De fregar Ya nomás Se cae Y no lo juntan Y con picadillo Al pobre Ya le van Pidiendo Para la cooperación Que no sé qué Porque pobrecito Se haciende Andaba quedadito En la moto Fue un descuido Y pura de esas Bueno amigo Que le vamos a hacer Pues así lo quieren ellos Bueno amigo Pues ya estamos llegando Al crucero Se va a ir a Guato Y por aquí está La entrada Del carrizo La vainilla La calera Y la quebrada Y la quebrada Para arriba Y pues Hemos llegado Lo que es El crucero Amigos El mental crucero De aquí De Perico O va a ir a Guato Como lo quieren llamar Es zona de Comercio Donde abundan Amestizas Conservas De Duraznos Asaderas Quesos Venden guaraches Muchas cosas Pueden encontrar aquí Tacos Comida Comida La que quieren Ahí están Los restaurantes Bueno amigo Pues vamos a llegar Al bello pueblo De Pericos Pueblo Mágico Que nadie quiera Aceptar Un pueblo Que tiene mucho Mucha historia Luego que no lo quieren Hacer Cabecera Municipal Porque no nos Quieren aquí En Moncorito Porque No quieren Que el dinero Se quede aquí En Pericos Es un pueblo Que tiene mucha Producción En agricultura Y pues todo el dinero Se va para allá Para La cabecera Municipal Entonces Aquí está la entrada Ni un arco Tenemos de perder Un arco Deberíamos tener Y que sea reconocido Como pueblo Mágico Entonces Hemos llegado No se lo olvide Amigos Suscribirse A mi canal Para así Ser más recomendado Que me den like Para seguir subiendo Videos Para saber si les está Gustando el video Comenten Pues Así es Amigos Así hemos llegado Aquí A Pericos Entonces Amigos Si quieren Conocer Más De Pericos Pues aquí Tengo varios Videos De lo que es El pueblo De Pericos Porque aquí vivo Y he grabado Varios videos Aquí Para que se dé una idea Más o menos De lo que es Pericos Entonces Hemos llegado Al pueblo De Pericos Entonces Vamos a entrar Por el lado Izquierdo Yendo para la aviación Esta calle sigue Para el lado Del centro Pero nosotros Vamos a ir Para el lado De la aviación Porque Para que lado Vivimos Para que lado Está su casa Amigos Entonces A veces Grabo Cuando salgo Así No todo el tiempo Grabo Porque trabajo No Este no es Mi No es Mi Trabajo Pero grabo Porque me gusta Grabar Que así Me lo está pidiendo La gente Ya Y pues Les grabo Les comparto Lo que Lo que yo hago Y por donde voy Entonces A mucha gente Le ha gustado Y gracias A todos Mis Suscriptores Que me están Siguiendo Muchas gracias Se lo agradezco Y más adelante Les prometo Contenido bueno Amigos Más adelante Ya que tengan Más suscriptores Para poder Monetizar mi canal Y así poderles Dedicar un poquito Más De mi tiempo A las grabaciones Voy a hacer Un buen Contenido Más adelante Ni se imaginan Lo que voy a hacer Entonces Por eso Espérenme En mis próximos videos De Leo Grabando Oficial Entonces Aquí le voy a cortar El video Muchas gracias Por seguirme Hasta aquí Nos vemos En otro próximo video Amigos Muchas gracias Bye Hasta luego